Aún no olvido la primera vez que en tu cuarto desperté Voy a buscarte, ya no te hagas la dura, di que sí Ya noche la playa contigo, qué brutal Yo no olvido esos besos, un sabor a sal Dame de tu manantial, yo quiero verte a natural Dime si piensas en mí Quien te hace el amor y vive pendiente de ti